Una vez más, compartiré con ustedes un tema muy polémico de nuestros tiempos actuales. Sin embargo, la idea no es discriminar o denigrar a nadie, sino solamente traer a la luz lo que la Biblia habla al respecto de este tema. El tema que quiero abordar en este video es sobre la sexualidad. ¿Qué habla la Biblia sobre la heterohomosexualidad? Yo soy el Pastor Miguel Torneire, y basado en algunos artículos de GodQuestions.org, responderé a esta pregunta. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. No fue hasta el siglo XX que el término homosexual apareció en las Escrituras Sagradas. Tampoco la palabra heterosexual aparece en la Biblia. Entonces, ¿qué término utiliza la Biblia? La Biblia habla de la sexualidad del ser humano, dividido solamente en dos categorías, el sexo masculino y el sexo femenino. Según la Biblia, la sexualidad humana, incluidas todas sus complejidades físicas, emocionales y espirituales, fue invención de Dios. Fue Dios quien creó el sexo, los placeres que involucran este don y la procreación, todo esto diseñado para acontecer dentro del matrimonio. Él dio la sexualidad a sus creaciones humanas como un don con dos funciones, perpetuar la raza humana y crear un vínculo íntimo entre marido y mujer. El uso correcto de la sexualidad nos lleva a comprender mejor la intimidad con Dios. El mal uso de la misma destruye la intimidad con Dios y sustituye la sexualidad en su lugar, transformándola en idolatría. La palabra homosexual es un híbrido griego y latino con el primer elemento derivado del griego homos, que significa mismo, y de la palabra latina sexuales, que significa sexo, por lo que conota actos y afectos sexuales entre miembros del mismo sexo, incluido el lesbianismo. La palabra heterosexual proviene de la palabra griega heteros, que significa otro, utilizada en la ciencia como prefijo con el significado de diferente, y de la palabra latina sexuales, que significa sexo, es decir, típico del sexo o la diferenciación sexual. La ideología feminista y los liberales afirman que la Biblia quedó homofóbica a partir del siglo XX por causa de la inclusión del término homosexual en la Biblia, que originalmente no constaba. Los conservadores que toman la Biblia como la palabra de Dios, inspirada, inerrante e infalible, afirman que la cuestión de que la terminología que circulaba en el mundo antiguo es distinta de si los antiguos entendían las acciones en cuestión es una falacia. Tanto el lenguaje como la historia brindan evidencia fuerte y consistente de que las escrituras siempre se entendieron como condenando los actos físicos asociados con el término moderno homosexual. La Biblia tiene las mismas amplias prohibiciones contra la desviación sexual en el Antiguo y Nuevo Testamento. En varios pasajes, la redacción incluye específicamente el concepto de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Los escritores de las épocas bíblicas no categorizaron la orientación sexual exactamente como lo hace la cultura moderna hoy. Sin embargo, obviamente entendieron los actos físicos en cuestión. Las frases bíblicas son deliberadamente amplias, como para reprender claramente el contacto erótico entre personas del mismo sexo. Los reinterpretadores modernos pueden torcer los contextos y conjurar excepciones ad hoc, o sea, cuando sea necesario para cada pasaje para sugerir lo contrario. La necesidad de tal esfuerzo muestra cuán clara y consistentemente las escrituras presentan la misma verdad. La postura histórica consistente tanto del judaísmo como del cristianismo prueba aún más esta interpretación. Hasta hace muy poco, casi nadie negaba que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento definieron las conductas entre personas del mismo sexo como inmorales. El tema en cuestión no es parte de una profecía sombría. No requiere una perspectiva científica avanzada para comprenderlo en su totalidad. No depende de metáforas o simbolismos profundos. No hagas tal o cual cosa con tu cuerpo. Está bien dentro de la comprensión de cualquier época de la historia. Argumentar que sólo aquellos que viven en la era moderna pueden entender correctamente ese concepto es absurdo. El pecado es pecado, no importa el término que se le dé. El uso de un nuevo término no cambia milenios de pensamiento judeo-cristiano. Las sugerencias de lo contrario equivalen a una teoría de conspiración sin fundamento. Finalmente, la Biblia no describe la homosexualidad como un pecado mayor que cualquier otro. Todo pecado es ofensivo para Dios. La paga del pecado es muerte, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Tanto el que roba un dulce de un niño, cuanto los que cometen pecados sexuales merecen el castigo eterno de Dios. Por otro lado, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Sin Cristo estamos perdidos. Según la Biblia, el perdón de Dios está disponible para el heterosexual y el homosexual al igual que para el adúltero, el adorador de ídolos, el asesino y el ladrón. Dios promete la fortaleza para la victoria sobre todo pecado a todos aquellos que crean en Jesucristo para su salvación. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Filipenses capítulo 4, versículo 13.